Estamos en el auge de la campaña, ya un poquito terminando, pero todavía en plena campaña y en pleno auge. Tanto en todo lo que sea la línea de repuestos para las picadoras de forraje, como en el uso de los cabezales de corte directo de la marca Domai que estamos importando ya de hace cuatro años. El cabezal Domai que venimos importando y que nos nombraron distribuidores exclusivos para Argentina y también distribuidores en Latinoamérica, en este momento están haciendo cultivos de verano como sea sorgo o maíces en condiciones adversas, llámese condiciones adversas a sorgos que se caen, se revuelcan por la acción del viento o de la lluvia y con los cabezales convencionales tienen mucha dificultad para lograr la recolección porque no son fabricados para esos conceptos, obviamente. Los maís, los cultivos de maís que por estrés hídrico o por otras situaciones se pueden llenar de malezas, el cabezal de corte directo Domai en esas condiciones funciona a la perfección. Es un cabezal multipropósito pero en ciertas situaciones, en estas que describíamos recién. Cuando se presenta en esas condiciones, el cabezal de corte directo viene a cumplir esa función con creces porque ahorras tiempo, hay costos directos que son significativos del ahorro que se produce y hay otros cortos y costos indirectos que también son significativos pero por ahí es muy complicado cuantificarlo. Que llámese pérdida de tiempo, roturas o idas a buscar repuestos porque se rompió el otro cabezal o el próximo productor lo está esperando y no podés cumplir con los tiempos comprometidos. La incidencia de los costos de repuestos sí es correcto mencionarlo porque el cabezal convencional a tener mucha dificultad a cosecharlo en esas condiciones adversas rompe mucho. En el alargado de la campaña, el cabezal en realidad te la acorta, acorta la campaña porque sos más eficiente. Y yo tengo clientes que me han dicho firmemente, yo pude hacer 400, 500 hectáreas que no las podría haber hecho y que tenía solamente comprometida 300 y las otras 200 fueron por exceso de tiempo porque tenía tiempo para poder hacerlo. El cabezal es muy simple y muy sencillo. Tiene tres características primordiales. Una, que es la principal, tiene un sinfín de gran diámetro para trasladar el material en tiempo y forma hacia el embocador de la máquina. Carece de rolo pateador que le interrumpe el ingreso de mayor volumen. Entonces el rolo pateador en otros cabezales existe y hace más lerdo el proceso del sinfín posterior. Y la tercer cualidad es que la barra de corte de tortugas está bien por debajo del sinfín, haciendo que el rolo sinfín lo tome con rapidez y lo lleve al embocador. Los cabezales de corte directo en el mundo han sido concebidos para cosechar cultivos de invierno y se le ha encontrado la beta para los cultivos de verano en condiciones adversas como mencionábamos antes. Por esta razón, en Argentina, recién arranca o se empezó a ver este beneficio en los cultivos de verano, que es donde tenemos la brecha más corta para ser eficientes. Por lo dicho, tiene un potencial de crecimiento hacia el futuro. Gracias por ver el video.